Bueno, ante todo, muy buenos días, señores. Hoy les voy a la recepción acá a lo que es el libro de la Universidad de San José. Estamos en un proceso de revaloración del fundo. Estamos trabajando este fundo. Bueno, ya muchos de ustedes han ingresado antiguamente. Estamos en un proceso de reconversión. Y un proceso de llegar a ustedes, ¿no? Los aritjadores. Por eso que ustedes han sido los principales invitados aquí. ¿Para qué? Para ver lo que la Universidad está planteando actualmente. Para entrelazar lo que es tecnología con ustedes, ¿no? Y justamente el resultado actualmente de nuestra nueva inversión que se ha realizado. Es como podrán ver en nuestra parte de atrás. Lo que son los cabezales y lo que es el cultivo que tenemos actualmente, ¿no? Y para que ustedes puedan apreciar lo que la Universidad está desarrollando tecnológicamente para ustedes actualmente. Y transferirles este conocimiento y hacerles llegar a ustedes. De mano de una empresa privada, en este caso, que nos está apoyando. Que es la empresa interior booster. Que el periente de la zona comercial de Zona Sur nos está acompañando. El ingeniero de la edición cultivo. Tengo investigación realmente con nuestro material acá en la Universidad. Tenemos muchos proyectos que se nos llenen. Y esperamos hacer a futuro algunos convenios para los alumnos servizados de acá en la Universidad. Quería presentarles, bueno, en realidad, Leonardo. Él es el representante de acá en la zona de Zona Sur, que es el área de semillas. Aquí para la compañía de hidrógeno. Y bueno, en este caso, el espacio de otros países para presentarles. Transferencias y experiencias, básicamente. Experiencias en lo que se está teniendo sobre estos híbridos que la compañía está importando de otros países. Y ver la respuesta en función a los climas que se manejan en esta zona, ¿no? Que lo esencial es tener una buena alternativa para la oficina de ganadería. Que ya es intensiva. Entonces, como ustedes pueden ver, y como les comentó Julio, el ingrediente. La de la hospitalidad de un híbrido. Ya viene en la zona trabajando usted ya creo que en el tercer año o cuarto año. Y tiene muy buenas respuestas. Se llama ICI-S-Celta. Lo tenemos básicamente ya en la parte comercial de la calle Intergal, en otras zonas de Perú. Y vendiendo este híbrido con muy buenos resultados. Estos resultados muy buenos, óptimos. De repente, como toda semilla en algún momento, y lo sabe mejor que nadie, la cata de ingeniería Omeina, que también trabajamos en semillas, lo conoce. Ahí también a veces problemas. Cuando es una semilla, hay problemas que también se puede tener. Por un tema de cosecha, que hay que tener un problema de cosecha en los semilleros. Puede haber un problema de lo que es terminación. Pero son problemas que se traen el camino. Entonces, pero sacando lo básico de este material, es que tiene muy buen potencial genético, buen rendimiento en campo, características deseables. Y tiene el error de la hoja, casi hasta una cosa que se mantiene, a pesar de las condiciones que tenemos acá en Perigán. También era un poco de, puede ser, de grandes rasgos, excesivos, que hay respuestas muy favorables en condiciones a las que tenemos apropiadas. Hablamos que normalmente, en las zonas tenemos híbridos, centrado normalmente desde el novedad y verano. Hemos llegado a tener siembras de otoño, y con buenos rendimientos, alrededor de las 70 o 65 toneladas que invían, saliendo hasta el invierno, y ya tomando todavía climas de otoño. Y también tomando ya, a inicios de primavera, también siembras ya también con producciones arriba de las 80 o 65 toneladas. Hay agricultores que han venido, que también se han sembrado, tienen experiencia, lo han detectado en épocas distintas, y con muy buenos resultados. Como decía el ingeniero, las épocas y las épocas y las condiciones en cual realmente se van a intensificar más un determinado híbrido, ¿no? Pero sí tenemos esa orden nosotros de aquí, como es el ingeniero, es un convenio para hacer el trabajo. Necesitamos esto al final, ¿no? Tanto de la parte de la docencia de la universidad, que tiene ingenieros especialistas en este tema, y nosotros que tenemos también el material para compartir y divulgarlo. Esperamos que esto no sea el principio de tener otras reuniones, días de campo, visitas guiadas, como es una de estas, y al final el beneficiado va a ser el agricultor, ¿no? Porque la experiencia la vamos a tener acá en campo, en sitio. De repente alguien tenga alguna inquietud. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre el tema de repente antes que se vaya? ¿Alguna inquietud? ¿Cuánto cuesta el cabezal? ¿Cuánto cuesta el cabezal? Su valorización está alrededor de 70.000 soles. ¿Todo el equipo? Todo el equipo. ¿Instalación, todo? ¿Este es el nacional? Sí, es el nacional. ¿En fabrico? Esa la banda. ¿Y este acá? ¿Este acá? Sí, sí, la avenida Pedregal. ¿El tipo de anillos no tiene, no? No, es que también hemos tratado de utilizar lo que había actualmente instalado, ¿no? Contábamos con estos filtros ya adquiridos y teníamos que utilizarlo. ¿El tipo de anillos no tiene, no? De un octavo o algo así, ¿no? Eso es un poco erróneo, ¿no? Lo que tenemos que utilizar generalmente lo que es más sencillo de lavar son los filtros de grava, ¿no? Y bueno, actualmente este cabezal trabaja con una grava de 1.32, ¿no? Con lo cual hemos podido salir toda la campaña con un solo lavado de cintos, ¿no? Con un solo lavado de cintos hemos podido salir. Y lo que es, aquí queda es muy poco, en realidad. Los filtros de acá son de 120 metros, ¿no? Y la grava es la que trabaja totalmente. ¿Por qué hemos gustado eso? Porque nosotros aquí tenemos lotación de agua, eso sí, ¿no? Ustedes sabrán que en las horas que se les hace hay buena lotación de agua. Pero tenemos una agua de muy mala calidad. Ese es otro punto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sin vaso y, bueno, y el agua es muy mala. A veces es muy sucio. Entonces, nosotros lo que hemos gustado es, aparte de la cantidad de coberas, como ustedes sabrán el tema, es buscar tiempo de filtrado, ¿no? Porque una cosa es, por el tema de las coberas, nosotros, ¿qué generamos? Hablar, pero no tiempo de filtrado. Lo que es lo que debe durar, en fin, el filtrado del agua, para que pueda durar el agua. Y más a lo que puede durar, ¿no? Lo que es que ven la cantidad de agua. ¿Por qué? Para que pueda soportar como mínimo, en el peor de los casos, 1 o 3 horas de río sin mayor variación de presión. Nosotros lo que hemos podido hacer es aumentar la cantidad de coberas. Pero no, con eso no basta. Nosotros solamente tenemos a caudar. Pero no, eso no es lo necesario solamente. Es la caja, es el tiempo. La caja es grande. Y bueno, y este es un proceso de... Un tanque, como ustedes lo ven en la parcela, ¿no? Como ven, hay dos áreas. Una área hacia la milleza loca y otra para la dinamera. Pues lo que hemos ganado con esto, los hidrociclones. Bueno, eso es por el área que tenemos acá, ¿no? Por el agua que tenemos aquí. El agua que tenemos aquí, este, es, este, es muy mala. Tiene bastante arena. Entonces, debemos tener que utilizar hidrociclones. Tal vez ustedes en el área que tienen vaso no lo necesiten. La verdad es eso. ¿No? Y esas van en paralelo. ¿No? Totalmente. ¿No? 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 Para lavar o para mantenimiento, para... ¿Qué es lo grabado? ¿Qué es lo grabado? ¿Qué es lo grabado? Lo que es este producto, el producto del maíz híbrido, el Insignia 860. Para que nos detalle un poco de lo que se ha realizado el día de hoy. Bueno, lo que se ha realizado actualmente es el desarrollo y la exposición de todo lo que se ha realizado para la obtención de este maíz híbrido en tiempo de invierno. Mejorando la tecnología de distanciamiento y lo que es lo que trabajó en fertilización. Esto nos está dando, dar el alcance de esto a los agricultores y a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver y mejorar sus técnicas de siembra y de cultivo de estas variedades en tiempo de invierno. Este maíz híbrido 860 también se cultiva en la época de verano? Sí, es cultivable también en época de verano, igual que en invierno. Viendo el tema de la producción entre verano y invierno, lo que ahora ustedes están viendo, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay una cantidad mayor o menor en lo que es productividad? Justamente eso es lo que estábamos tratando de ver, hacer la comparativa. Ahorita hemos hecho una siembra en invierno para ver cuántas toneladas por hectárea va a obtener y ver la comparación en verano. Pero hasta ahorita lo hemos visto muy bien en comparación con otros campos y vemos que la diferencia va a ser mínima. Bueno, en este campo que usted ha detallado, dice que es la primera vez que siembra maíz y por lo que hemos podido observar, hemos podido observar un buen tallo de la planta y así mismo también, en algunos casos, todos, hasta tres mazorcas que podrían verse en cada planta. Sí, justamente, eso ha sido el alcance por un tema de distanciamiento y fertilización que se ha realizado en el tratamiento de este maíz. Y eso es justamente lo que queríamos mostrar al público en general, ya sea agricultores y estudiantes, que mejorando el distanciamiento podemos mejorar bastante y obtener las dos cosas, como decía, calidad y cantidad. ¿Cuál es la diferencia entre distanciamiento de río en la época de verano o en la época de invierno? Bueno, lo que nosotros estamos sugiriendo es que no haya mucho distanciamiento. El tema es manejar un solo distanciamiento que es a 90 centímetros, mayor a lo que los agricultores comunes y corrientes trabajan, y obtener la luminosidad y obtener la cantidad de chocos necesaria y no afectar justamente la cantidad de producción que se va a dar. ¿Algunas plagas que han venido afectando en este cultivo, hongos? Bueno, las plagas son las típicas, ya sea caballadas, distintos tipos de gusanos, se ha aplicado contra lo que es trips y mosca blanca. Bueno, es algo que se ha manejado bajo un plan establecido de aplicación de agroquímicos y un tratamiento de semillas. ¿Cómo se benefician los estudiantes de la Universidad Nacional de San Justín al venir aquí a realizar sus prácticas técnicas del día de campo? Bueno, se benefician mucho porque ven lo que es un buen trabajo en lo que es la obtención de maíz híbrido. Pueden analizar lo que es, pueden hacer distintos análisis como establecimiento de cuántas toneladas por hectárea va a ser, lo que es análisis de fotosintatos, lo que es cantidad de mazorcas por planta y bueno, distintos análisis que ellos convendrán con sus profesores. ¿Este es un convenio que ustedes realizan con la empresa Interrock? Sí, bueno, hemos realizado un convenio para lo que es la elaboración de este maíz, el trabajo de este maíz y los resultados que se va a dar. Prosteriormente se va a trabajar con otras empresas más y determinar a cada uno de los agricultores, como dije, qué variedades podemos trabajar en distintas épocas del año, ya sea en invierno o en verano, y ellos puedan ver y darles ese alcance a los agricultores en general. ¿Solamente se va a realizar este estudio en lo que es tema de cultivo de maíz o también va a haber otro tipo de cultivos? Pensamos extendernos a lo que son hortalizas también, y luego, posteriormente, implantar ya lo que son estaciones experimentales para tratar de ir bajo cultivo de cazamallas y distintos cultivos en pequeñas áreas. Finalmente, la recomendación para el agricultor en caso que quiera incursionar en sembrar este maíz híbrido en su campo. Bueno, en primer lugar, ver los resultados que se están dando en la zona, bueno, tanto acá como en la universidad y en otros lugares, para poder manejar un cultivo idóneo, ¿no?, para obtener buenos resultados y elegir una semilla adecuada para su humedad. Muchas gracias, ingenio. Sí, gracias.